Ahora si se volaron la barda Con esa mora de la minipalda No deja nada a la imaginación Pues si te agachan se les mira hasta la espalda Tengo una novia que se llama Reinalda También ella usa su minipalda Y cuando pasa compadre la ama Le juro que hasta la lengua se descala Le canta así Reinalda, Reinalda Quítate tu minipalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minipalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Con esta mora de la minipalda Es un problema poderse agachar Al levantar alguna cosa se sientan Como el helicóptero, como el helicóptero sale a aterrizar Tengo una novia que se llama Reinalda También ella usa su minipalda Y cuando pasa compadre la ama Le juro que hasta la lengua se descala Le canta así Reinalda, Reinalda Quítate tu minipalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minipalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Y ahora La guitarra mágica de Carlos Armando Fuentes Reinalda, Reinalda Reinalda Quítate tu minipalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minipalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Ve a Reinalda, Reinalda Quítate tu minipalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minipalda